Pues nada chicos, bienvenidos al último resumen del Festival de Cine Fantástico de Tormolinos. Lo dicho, último resumen de lo acontecido durante el Festival de Cine Fantástico de Tormolinos. Vamos a hablar de cinco pelis y os voy a enseñar cuatro fotillos y cuatro cositas que sucedieron por allí. La primera peli de la que vamos a hablar es Time to the Sun, del director Tomohiko Iwasaki, que nos cuenta la historia de una marioneta triunfadora con vida propia. Es el primero en la oficina, el más sexy, el más elegante, el más social, bebe alcohol y liga con las mujeres más guapas de los locales. Se podría decir que es todo lo que un soltero de oro quisiera ser. Cree que es el único en el mundo hasta que un día se encuentra una bellísima chica marioneta igual que él y todo su mundo se desmorona. Sin duda es una historia distinta a lo que estamos habituados a ver. Tiene algunos momentos un poco surrealistas, hay incluso a partir de un momento de la película en la que vamos viendo dos historias paralelas, la de los personajes físicos, las personas y la de las marionetas por otro lado. Es una peli que yo creo que merece la pena ver porque es muy divertida. Destacar que tuvimos el honor y el placer de poder conocer tanto al director como a la actriz y al actor principal, que fueron encantadores intentando entenderse chapurreando inglés con Isa y conmigo. Continuamos con Agorafobia del director Lou Simon, que nos cuenta cómo después de morir su padre una joven agorafóbica hereda su casa en los callos de Florida. Su médico y su marido piensan que ese es el lugar ideal para hacer frente a sus miedos. Sin embargo, la enorme casa vacía oculta cosas de un pasado oscuro. Cuando comienzan a suceder fenómenos inexplicables, la cordura entra en duda. ¿Será realidad o será locura? ¿Qué ocurrió verdaderamente en ese sitio? La peli está bien, es la típica película de fantasmas y demás, pero es que, bueno, conmigo lo tienen casi ganado, ¿no? Porque a mí las pelis de fantasmas y de casas encantadas y todos estos rollos me gustan bastante. Así que, pues la peli me ha gustado, la verdad. No es que tengan nada en especial, pero está bien, es entretenida. Me gustó porque sale el protagonista, ¿cómo se llama? ¿Toddito? ¿Puede ser? El que hacía The Candyman, el negro aquel que tiene tanta presencia y ese gozarrón tan potente. Entonces, claro, entre que tienes ahí a alguien conocido que además hacía mucho tiempo que no veía en las pantallas y demás, no sé, me gustó. Y seguimos con la que se anunciaba... La mina está aquí pidiendo mismo a tope diciendo, ¿acabas ya de grabar? Como os decía, seguimos con la que se anunciaba como la peli más bestia del festival. Se llama Sendero, es una película chilena del director Lucio Alejandro Rojas. Os leo la sinopsis. Ana es una joven que acaba de ganarse una beca para estudiar en el extranjero y decide celebrarlo viajando fuera de la ciudad junto a unos amigos. En el camino, tras ayudar a una mujer malherida, son secuestrados por una familia de desquiciados que trabaja para un grupo de alto poder político de la región. En su travesía por escapar, serán obligados a llegar hasta sus límites para poder sobrevivir, aunque esto signifique traicionarse los unos a los otros. Yo, de por sí, no soy muy fan del gore. No por nada, sino porque muchas veces, en la mayoría de los casos, es violencia por violencia y llega un punto de la película en el que me acaba cansando. No sé, bajo mi humilde opinión el gore, para que realmente te dé esa sensación de angustia, de agobio, de, Dios mío, lo que está pasando, que te metas realmente en la historia, los actores lo tienen que hacer súper bien, porque si no, no deja de ser una película que es bastante asquerosilla y ya está. Y yo creo que a Sendero le pasa un poco eso. Hay un momento de la peli en el que a la actriz le ha pasado absolutamente de todo, le han hecho de todo a los compañeros delante de ella, y a ella también le han hecho alguna que otra perrería, y ha visto guarrerías de todo tipo, y hay un momento en el que se le lanza una parte del cuerpo de un compañero delante de ella, no os voy a decir tampoco nada concreto por si os apetece verla, y su reacción es como muy... pequeña. No sé, yo sería una campanilla andante, estaría pegando gritos ahí, vamos, yo creo que me soltarían por dejar de oírme, fíjate lo que te digo. En fin, no sé, que no me hizo mucha gracia. Y nos vamos con una de zombies, el escafandrio. Supongo que se pronunciará de otra manera, pero mi francés es que directamente no existe, no es que sea abajo, es que no existe. Os cuento un poquito, es la historia de un barco que se ha encontrado a la deriva con toda su tripulación masacrada. Así que se pone en marcha la búsqueda para encontrar el culpable. Es la típica historia en la que todos los acechosos empiezan a parecer muertos, y la teoría sobrenatural comienza a cobrar más y más fuerza. Es una peli entretenida, con un guión muy chulo, con muy buenos efectos especiales, y con un giro argumental que lo pone todo en su sitio. Es una peli muy recomendable, chicos. Y finalizamos con un peliculón, Luciferous. Peli canadiense dirigida por Masha Gorbancarini y Alexander Gorelick, que también actúan junto a su niña Nina Gorelick. Vamos con la sinopsis. Los jóvenes padres Masha y Alex viven con su hija Nina. Todo en ellos es completamente normal. Su casa, su trabajo, sus vidas. Pero un día, una lesión brutal de Alex abre las puertas a un agresor invisible que ataca física y psicológicamente a la familia. Una presencia violenta decidido a mostrar que ese sitio es suyo. A mí esta peli me parece una pasada. Está escrita, dirigida, rodada e interpretada por ellos con ayuda de su familia. Una película inquietante, con un giro de argumento que te deja de piedra y con algunos momentos agónicos que te ponen la piel de gallina. Además, actúan genial. Te metes en la historia desde el minuto cero. Es más, a esta película le dimos dos premios. Mejor película y mejor actor. En la cajita de descripción os dejaré todos los ganadores, tanto de largos como de cortos. Y ya sabéis que tenéis también los enlaces a los trailers de las películas que he visto. Así como el enlace a la página del festival, donde tenéis toda la información. Como a la publicación de Fusion Freak, de mi compañero el jurado. También por si queréis echar un ojo a sus críticas. También tuvimos el placer de conocer a la familia. Estuvieron en el festival. También encantadores. Además, me impresionó mucho porque justo la noche anterior había estado viendo la película y me chocó mucho el tratarlos. Además, él tiene una presencia espectacular. Y la niña es encantadora. Se portó genial. Tuvimos que esperar cerca de una horita para entrar a la película. Pues fue un problemilla y demás. Y se portó de maravilla. Y nada más, chicos. En resumen, una semana única. Con la mejor compañía posible. Gracias, Isa, por venir conmigo a todos sitios. Con el mejor compañero del jurado posible. Un placer conocerte, Alcaide. Espero que nos veamos y que hagamos muchas cositas juntos. Agradecer, como no, a Miguel Pedraza, que nos ha tratado como verdadera familia. Nos ha hecho sentir muy bien durante todo el festival. Y a todos los de la organización, que la verdad es que han estado bastante pendientes de nosotros. Y nada más, chicos. Que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que me podéis dejar un like, compartirlo en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo. Y suscríbete para estar al tanto de todo lo que va pasando por el canal. O te mandaré a Melisenda. Por cierto, déjame en los comentarios cuál es tu película favorita. Y si no eres capaz de quedarte con una solo, tus tres pelis favoritas. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces. Besito. Chao.